No, para mí no es nada. Yo admiro a James y es uno que entrena, uno que está a disposición del equipo, del grupo y es uno del equipo. Tú con tu pregunta, no sé lo que intentes hacer, pero para mí tengo el mismo trato con James que con todos. No va a cambiar nada. Yo creo que él ha hecho como muchos jugadores lo hacen cuando volvemos a veces aquí en la ciudad deportiva, después de un partido, también para hacer un poco de recuperación u otra cosa. Pero con todos, mismo trato. Bueno, cada uno puede opinar de eso y cuando juega menos te puedes plantear eso. Pero James es un jugador de Madrid, ha llegado aquí y es un jugador importante. Para mí es verdad que es un problema porque quiere jugar más y últimamente no está jugando mucho. Pero para mí es importante y siempre de todas formas que va a estar aquí, lo va a hacer, lo va a hacer porque voy a necesitar de todo el grupo y James es un jugador importante del equipo también. Lo siento, pero quiero otra pregunta porque te voy a decir, luego voy a entrar yo en cosas que te voy a decir tontería y no quieres decir tontería.